Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol del Mediodía. Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra emisión del Mediodía Noticias Caracol. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Iván Andresinao, especialista en temas de liderazgo. Hoy nos va a hablar acerca del liderazgo situacional, tema que a muchos nos intriga. Los dejo con nuestra corresponsal, Sofía Luque. Gracias Camila, buenos días a todos, nos encontramos aquí con el doctor Iván Andresinao, experto en el tema de liderazgo. Gracias Sofía, es un placer para mí estar aquí. Bueno Iván, cuéntenos, ¿qué es el liderazgo situacional? El liderazgo situacional es un término relativamente nuevo que afirma que los líderes desarrollan diferentes tipos de habilidades dependiendo de la situación a la que se presenten. Bueno Iván, ¿y eso en qué se basa? Se basa en dos comportamientos que puede adaptar el líder. El primero es el comportamiento directivo que dice que el líder se centra en el desarrollo de la tarea, define las funciones y señala cuándo y cómo realizarlas. En el comportamiento de apoyo, el líder está centrado en el desarrollo del grupo, fomenta la participación y apoya y motiva a los miembros del grupo. ¿Y estos dos tipos de comportamientos en qué influyen el liderazgo situacional? El líder puede emplear ambos tipos de comportamiento en mayor o menor medida, dando como resultado los cuatro tipos de liderazgo situacional. El primero es el estilo de control, en el cual hay alto nivel de comportamiento directivo y bajo de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Que los líderes definen los roles y tareas y toman las decisiones. El segundo estilo es el estilo de asesoramiento, en el cual hay alto nivel de comportamiento de apoyo y bajo de directivo. El líder y el equipo toman parte de las decisiones y se ejerce el control de manera conjunta. El tercer estilo es el estilo de delegación, en los cuales hay bajos niveles de ambos comportamientos. La presencia del líder disminuye y la responsabilidad es plenamente del equipo. El último estilo es el estilo de supervisión, en el cual hay alto nivel de comportamiento directivo, pero se pide ideas y sugerencias al equipo. Y el líder reconoce los avances y las mejoras que ha hecho su equipo. Doctor Iván, he escuchado algo sobre niveles de desarrollo en el liderazgo situacional. ¿Qué sabe usted de este tema? Claro que sí, Sofía. Los niveles de desarrollo son las etapas por las cuales un grupo tiene que pasar para realizar su tarea. El primero es el nivel de desarrollo 1, en el cual el líder controla y su grupo presenta falta de habilidades para realizar la tarea, y carencia de motivación para abordarla. El segundo es el nivel de desarrollo 2, en el cual el líder supervisa y su equipo cuenta con ciertas habilidades relevantes, pero es incapaz de realizar el trabajo sin ayuda. El siguiente es el nivel de desarrollo 3, en el cual el líder asesora y su equipo tiene experiencia, pero aún le falta un poco de confianza para hacerlo solo, o una motivación para hacerlo rápido y bien. Y el último es el nivel de desarrollo 4, en el cual el líder delega responsabilidades, los participantes tienen experiencia en sus puestos y se sienten cómodos y seguros desempeñándolos. Bueno, Doctor Iván, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Sofía, por la invitación. Y volvemos al estudio con Camila. Gracias por acompañarnos, los esperamos en nuestra emisión de las 7 de la noche. Gracias por su sintonía y los dejamos con FADMAGUL. ¿Es un cofre de casamiento? Sí. ¿Para quién?